hola qué tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con él en esta oportunidad hablaremos del emprendimiento de luis ángel díaz en la florida de qué se trata esto te lo voy a contar en instantes mientras tanto te invito para que te suscribas active la campana comentes y compartas porque comenzamos luis ángel díaz dijo del cacique de la junta diomedes díaz quien es cantante en la actualidad tiene su nuevo emprendimiento cacique car rental que es renta de carros y está ubicado en la florida eeuu luis ángel díaz inicia su negocio con carros de la marca toyota corolla chevrolet equinox mazda 5 entre otros que se alquilan por días semanas o meses deseamos éxito en el nuevo emprendimiento de luis ángel díaz toda esta gama de vehículos para que esté cómodo con tu familia el que tú quieres y el modelo que tú quieras todo esto